Si quieres ser un rabalero, tendrás que pasar algunas pruebas. Todos hemos pasado por ellas, así que no te quejes. Llévate estas tijeras y consígueme algunos pelajes de cabra. Tienes que esquilarlas con vida, porque esas son las reglas. Oh, y cúbrete de tus partes privadas cuando lo hagas. Les gusta padear. Buen consejo. Oye, ya que estás aquí, ¿podrías buscar algo de miel para mí y los muchachos? Hay muchas colmenas en los bosques, pero quizá debas tener cuidado si no quieres ensuciarte esas delicadas manitas tuyas. Los osos de la zona pueden ser muy agresivos cuando huelen miel. Se acerca una tormenta. Las aguas no mienten. Y también... Acá hay uno de se busca. Ya es suficiente. Le pondré una recompensa a la cabeza de ese maldito avispón. Siempre que trato de aplicar la vieja y querida técnica de la pesca a mano limpia, ese miserable se lanza hacia mí. Alguien se tiene que encargar de ese insecto. Acá está el avispón. Lo encontré. Lo voy a matar solo. Supongo que voy a poder. Si la otra vez pude, ¿por qué ahora no? No tengo un objetivo. Y aquí encontré otra misión. Henry el indefenso. Los rabaleros me pidieron que despejara las rocas de este bosque, pero no me imaginé que se referían a esto. Pareces un tipo rudo. Tienes que ayudarme. Me matarán si me acerco a esa cosa. Además, soy súper alérgico a las abejas. Listo. Muchas gracias. Ahora seguiré con mis deberes. Adiós, Henry. Me salvaste la vida. Me pregunta dónde me enviarán los rabaleros la próxima vez. ¿Conseguiste la piel? Sí. No puedo creer lo que hiciste. Dime, ¿qué les pareció? ¿Alguna te metió los cuernos? ¿Tienes más en la camisa que en las botellas? Te pediría que te bañes, pero honestamente ninguno de nosotros lo ha hecho en semanas. Ey, Rolf. Este muchacho promete mucho. ¿Tienes alguna tarea pendiente? Claro que sí. Ven aquí, muchachito. Muchachita. Tengo un trabajo para ti. Aquí se equivocaron al programar esto. El avispón está muerto. Bien hecho, muchachito remitigado. Prefiero no morir a causa de un insecto. Ahora que Taggart ha terminado de divertirse contigo, digo, ahora que ha probado tu valor, puedes empezar a ayudarnos con algunas tareas que tenemos por aquí. Los auruliscos se han arrasado con algunos de los nidos de grifos cercanos. Y si no los eliminamos, temo que los grifos terminen por echar raíces en otro lado. Sube por el camino hacia la cascada y acaba con esos auruliscos. Preséntate ante Chaun cuando termines. Está encargado de la vigilancia de la zona. Nuestro trabajo no consiste solo en capturar y tomar grifos. También debemos cuidarlos. Rescata todos los huevos que queden en los nidos abandonados cercanos. Colócalos en uno de los nuevos nidos que hemos preparado para los grifos huérfanos. Seguramente una de las hembras los adopterá. Los huevos encajan a la perfección en el nido nuevo. Muy bien. Malditos auruliscos, buen trabajo. Rolf dijo que te necesitan para otro trabajo. Hay un muchacho de clase alta dispuesto a pagar mucho dinero por un macho alfalado y solo uno encaja con esa descripción. Pluma Magna. Debo regresar al campamento para entrenar a una hembra particularmente salvaje. Así que este trabajo es todo tuyo. Busca a Pluma Magna y después atácalo con el disparo atrapador. Después tendrás que improvisar. Que siempre llegues a destino. Ahí está. Está ahí arriba. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ya, con esto me sujeto más. Vamos. Vamos. Listo. Capturado. ¡Oh, oh! Mira lo que trajo la marea. Increíble. Qué buen ejemplar, amigo mío. Veamos cómo vuela. Vamos. Comenzaré a trabajar en el entrenamiento. Tú ve a ver a Taggart. Tiene más trabajo para ti. ¿Ya? ¿Taggart? Buenos días. No puedo creer que lo lograste, niño. Sabía que sirvías un buen rabalero. Pero qué efectividad. Claramente eres un recurso muy valioso aquí. El jefe querrá hablar contigo. Está en el norte, supervisando uno de nuestros subcampamentos en el glaciar menguante. Ve allí y dale una mano. Ah, y te recomiendo que no lo mires directamente a los ojos, ni a los pies, ni a ninguna área cercana a él en realidad. Lo más seguro es cerrar los ojos cuando le hables. Acá estás, jefe. ¿Qué necesitas? ¿Qué hace un enano martillo salvaje por aquí? El martillo prepuscular acabó con mi clan. La única razón por la que pude escapar es porque mi hermano, que él antes, me subió a su grifo. Me salvó la vida. Recorrí casi todo el mundo antes de asentarme en cultiras. Encontré a unos tipos que cazaban grifos por su carne y pieles. Les enseñé que había otra forma de tratarlos. Ahora son la nueva generación de jinetes de grifos. No creo que regrese a casa. Este es mi clan ahora. Nos vemos en él. ¿Eres el chico nuevo? La verdad no me importa. Tengo un problema y tú vas a ayudarme. El paradero de estos chicos es un misterio, pero no es un misterio quien lo hizo. Los rabaleros predicamos el ojo por ojo. Y algo más. Acabemos con algunas de estas monstruosidades. Mis muchachos se extraviaron y tú me ayudarás a encontrarlos. ¿Entendiste? Ya, buscamos pistas. Volvamos al trabajo. Tenemos una pista. Una bota sangrentada. Esta pobre alma lleva siglos muerta. Busquemos el carro de suministros al este. ¿Una otra misión acá? ¿Henry? Ayuda, por favor. Oh, eres tú. Aún puedo mover un poco los labios. Busca algo para sacarme de aquí. Pobre Henry. Siempre le pasan cosas malas al pobre Henry. Ah, el carro de suministros. Parece que sí. Oh, esperen. Hay otra misión acá. No tengo un objetivo. ¿Qué puedo hacer por ti? Hola, ¿no crees que es un lugar paradisiaco? No podría estar más relajado. Bueno, tal vez si estos idiotas tan molestos me dejaran en paz. ¿Por qué no les das un buen golpe en la cara? Oh, y tráeme sus esencias. Me sirven para mantener la bañera caliente. Oh, qué bien se siente. Muy bien. Entra si quieres. El agua está excelente. Ignora las burbujas. Aquí está la esencia ignia. Príncipe Rotao. ¿Listo? Ahora sí podemos liberarte. Gracias. Me salvaste el pellejo de nuevo. Volveré al campamento antes de que me dé un resfriado. Este Henry. Ah, una de nuestras hachas. Estamos bien encaminados. ¿Y ahora para acá? Una de nuestras mochilas. Parece que encontramos el lugar correcto. Qué lástima. Al menos puedo decir que el resto de los muchachos no se rindieron sin pelear. Nunca he sido partidario de la venganza, pero lo que sea que está ahí adentro mató a mi tripulación y tiene que pagar. Todos pelean, nadie se retira. Muy bien. Hora de moverse. Vamos. La venganza. Aplastón. Está demasiado lento. Necesito un objetivo. Para sobrevivir aquí, hacemos lo que sea necesario. Hoy eso significaba vengar a los miembros de la manada. Gracias por tu ayuda. Si alguna vez necesitas algo, no dudes en acudir a los rabaleros. Volvamos al trabajo. Listo. Ahora me falta la última. Esto ayudará a proteger a mis muchachos en la colina. Buen trabajo. Ahora que nuestras manos están llenas de sangre, creo que deberíamos regresar al campamento. Me adelantaré para que puedas terminar de resolver los asuntos que tengas pendientes. No olvides reunirte con Taggart para recibir tu paga. Muy bien. Hora de moverse. Bienvenido a los rabaleros. Buenos días. Aquí tienes tu dinero. Parece que el estilo de vida de los rabaleros te sienta bien. Regresa cuando necesites trabajo. La marea no espera a nadie. Y ahora nos vamos hacia el muelle, porque hay una misión acá, que parece importante. Y aquí encontramos esta cosa que se busca. No te adentres en la bahía si pelear no es lo tuyo. Unas ratas de centina se han asentado en una cueva cercana y no escaparán a ningún desafío. No lastiman a nadie a menos que se les acerquen. Pero si alguien se ocupara de su líder, recibiría una buena recompensa. Démosle. Los niños se están enfermando. Calma, calma, por favor. Estamos haciendo todo lo que podemos. Encontraremos una cura y la causa. Tranquilo, gente. Que las mareas te guíen. Hemos leído las mareas y jamás las había visto tan atormentadas. Están suplicando ayuda de los mares sabios. A los mares sabios. Una enfermedad debilitante está causando estragos entre los aldeanos y proviene del mar. Apenas somos un puñado de sacerdotes, no podemos hacer mucho. Por favor, toma esta lista y consigue los componentes en el puerto mientras intento calmar a estas personas. Con estos ingredientes debería poder crear un tónico para ayudar a los enfermos. Eso espero. Tranquilo. Terol, ya deja de perder el tiempo. Necesitamos tu bendición para salir de casa. Rosalina, lo siento, pero tienes que esperar. Hoy tenemos asuntos más urgentes que la cacería. ¿Tú tienes ingredientes? Debemos superar este peligro. ¿Tienes algunas algas? Terol las necesita. Lo siento, guerrero. No nos quedan más algas. Todos están demasiado enfermos para ir al agua a cosecharlas. Pide las disculpas a Terol de mi parte. Aquí. Grasa de foca. Ya, esto sí. Y nos falta el fardo de Ibitela. Listo. ¿Y las algas? Así no podré hacer nada. ¿Te entregrillo? Quizá te sorprenda, pero las algas son uno de los regalos más importantes que nos da el mar. Sin ellas, mi tónico no servirá de nada. Sé que hay mucho pedir, pero ¿podrías ir al puerto y recoger algunas para mí? En estos tiempos difíciles, el agua es tumultuosa, pero te ofrezco mi bendición. Te concedo la bendición del mar. Siente su dulce abrazo ahora, que te acepta como aliado. En estos últimos días, un gran banco de tiburones se ha sentado en las aguas poco profundas del puerto. Y he lidiado con enfermedades leves causadas por criaturas que traen contaminantes extraños a las costas. Quizás estos tiburones han traído algo de aguas más profundas. Mata a alguno de los tiburones que se han acercado demasiado al puerto. Leeré las mareas en busca de cambios. Y nunca te alejes del mar. ¿Y tú? Intentente Okri. Los cazadores firme mar son el pináculo de la destreza de cultiras. Pero sin dudas, no serían capaces de derribar a sus presas más impresionantes sin mis invenciones. Te presento el más ordinario de los arpones, pero con apenas una pizca del ingenio económico, esta arma común y corriente puede convertirse en algo mucho más poderoso. Lo único que necesito son las puas de la mantarrayas que están en el muelle. Con ellas, puedo diseñar un veneno capaz de aturdir a los monstruos marinos más colosales. ¡Aguardo ansiosamente! ¿Qué pasa con nuestros suministros? Quiero zarpar lo antes posible. Estamos perdiendo el tiempo. Paciencia. Solo necesito unos minutos más, Rosalina. Con la ayuda de los arpones mejorados, vencerás a tu presa. Con las barbas de mi abuelita, te lo agradezco compañero, con esto debería bastar, manos a la obra. ¡Que las mareas vuelvan a juntarnos! ¡Ya no esperaremos tu bendición, Teron! ¡Que las mareas te guíen! ¡Tenemos monstruos que matar! Glorioso, con esta cantidad debería bastar. ¡Vamos, Okri! ¡Los firmes mares esperan! ¡Oh, Mar! Alivia a los enfermos y los oprimidos de muelle puntanzuelo. Ojalá descubramos la fuente de este mal que nos persigue. Lamentablemente no detecto cambios en las mareas. Ahora que he elaborado litónico como corresponde, es indispensable que lo distribuyamos entre los enfermos de inmediato. Por favor, lleve este contenedor y entregales el remedio a los que lo necesitan. Intentaré calmar al resto. Se me han acabado las ideas de este yuno. Las mareas se estremecen y siento su dolor como si fuera propio. Si bien me he quedado sin ideas, quizá los mercaderes del pueblo hayan visto algo. Siempre andan observando y chismeando, lo que los convierte en grandes fuentes de información. Nunca te alejes del mar. Tranquilas, criaturas del mar. Debemos depositar nuestra fe en las aguas para hallar una cura. ¿Te apetece un té? Tónico. Buenos días. ¿Has notado algo fuera de la comuna? No saques a vista de más. Hasta el día que no recibo ingredientes frescos. ¿Cómo voy a preparar mi famoso trillanodonte frito sin aletas trillanodonte? Oye, el almirante te proteja. Que el Lord Almirante te proteja. ¿Has notado algo extraño? Que los vientos soplen a tu favor. ¿Sabes? Hace días que no veo a ese niño de canta tormenta. Ojalá pusieran a alguien más competente a cargo de este lugar. Pero, ¿qué importa mi opinión? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Has estado recibiendo tus cargamentos? Que los vientos soplen a tu favor. De hecho, acabo de recibir un cargamento hace solo unos minutos. ¿Quieres echar un vistazo? Ah, quíteme esa cosa. Oh. Me está atacando. No puede ser. Nunca en mi vida había visto una enfermedad como esta. Tenemos que encontrar la fuente. Por todos los mares, ¿viste esto? El pueblo de Punta Anzuelo necesita que yo mantenga la cabeza en alto. Que no entre en pánico frente a lo desconocido. Admito que no soy el mejor para esto. Incluso ahora, los empacadores están trabajando con productos contaminados y preparándolos para el envío. Están en grave peligro y no podemos quedarnos de versos cruzados. Debemos ponerlos a salvo. ¿Ya está? Si uno de los envíos estaba contaminado, ¿quién sabe cuánto más puede haber? Cerca de aquí, los empacadores preparan cargamentos para enviar al resto de cultiras. Debemos revisar los demás envíos antes de crear plagas en Robay. Que el mar te transporte con ligeres. Avanzaré para explorar más el pueblo. Ruego porque los aldeanos estén a salvo. Yo también. Veamos. Barriles. Están muy infectados. Evacúen, gente. No me lo creería si te lo dijera, Terold. Es un desastre. Que las mareas te guíen. Si existe una posibilidad de que los ciudadanos inocentes salgan heridos, debemos protegerlos a toda costa. No tengo palabras. ¿Cómo pudo suceder esto bajo nuestras narices? Qué fortuna haber encontrado a Alpi. Me ha puesto al tanto de la situación en el distrito de Embalaje. No es nada buena bestayuno. Los trabajadores caminan, sí, y trabajan como si nada hubiese sucedido. Pero los controlan unos parásitos robamentes que los obligan a seguir su voluntad. Ellos son los que contaminan los envíos. Debes destruir todos los robamentes que puedas. Libera las mentes de los poseídos. Las mareas regresan. Claro, siempre. Siempre un deber que cumplir. Cuando la ciudad cayó, me obligaron a dejar mi cargo. Han capturado a Lord Kanto Tormenta. Como rehén en su propio hogar. Debería haberlo protegido. Cuando entres, encárgate de lograr lo que yo no pude. Tráelo de regreso salvo. Mis muchachos han ido demasiado lejos. Se han entregado a las fuerzas oscuras que nos rodean. No dudes en hacer lo necesario para exterminarlos. Sabían perfectamente lo que hacían cuando eligieron al bando equivocado. Y acá está el hermano Conway. Conway y esta grana. Es demasiado tarde. Puedes detener nuestro avance. ¿A que sí? ¿A que puedo? ¡Basta de esta farsa! No tengo un humildo. ¡Se hundirá! Gracias por salvarme. Conway y sus hombres se apoderaron de la aldea tan rápido. No me lo esperaba. Por favor, ¿puedes ayudarme a regresar con Alvin? Debe estar muy preocupado. Claro. Para que diera mis primeros pasos en el arte del liderazgo. Pero... ¿Un culto? ¿Cómo se lidia con un culto? Antes de volver acá adentro, había otra misión. Hay otra. El girente, Gerald. Cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, ya era muy tarde. La gente actuaba de forma extraña, pero no le di importancia. Después de todo, todos parecían cumplir con su trabajo. Mientras estaba infeccionando parte del cargamento, esta larva saltó y trató de aferrarse a mi rostro. Pude quitarmela, pero era demasiado tarde. Todos los cargamentos están infectados. Llévate esta antorcha, destruyelos. No te voy a mentir, niño. Este lugar es un loquero. Los líderes han caído en desgracia y han vendido sus almas y las de los trabajadores a fuerzas oscuras. Pero yo no me retire. El sobrestante Batless entregó a la guardia en busca de poder. Demuéstrale que es un tonto. Ahora lo único que podemos hacer es contener la amenaza. Batless entregó todo lo que tenía a cambio de un poder mayor. Qué lástima que tuviera que marcharse así. ¡Branon! Mi Lord está a salvo. ¿Qué información tiene? Un culto se ha apoderado de este poblado por culpa de mi incompetencia. Todo lo que sepa es útil, mi Lord. Necesitamos toda la información que podamos reunir. Es bueno ver al joven Lord a salvo. Gracias. Hiciste lo que era necesario. Si no necesitas nada, retírate, por favor. Sirvo a las mareas. Esto nunca fue una simple enfermedad. Esto es obra de la magia vil. Nunca te alejes del mal. Nivel 214. Quizás. Quizás aún pueda ayudar a mi pueblo. Escuché algunas conversaciones entre el capataz y sus hombres. Por lo que allí parece que la corrupción proviene de las aguas más profundas. Donde los cargatormentas cazan a sus monstruos. Ayúdame a investigar esto. Aún puedo redimirme y recuperar el control de la operación. Ah, muy bien. Creo que estoy listo para partir. Todavía podemos arreglar esto. Todavía se puede. Ah, hay que cubrir el bote de remos. Vamos. Los gritos del agua se hacen más fuertes a medida que ingresamos en la bahía. Siento el tormento de las mareas. Esto es un mal presagio. Y aquí hay otro mal presagio. La bahía está llena de presas de los firmes mares. Ah, dime. ¿Crees que las criaturas marinas también han sido afectadas? Desde luego. Tenemos que descubrir la fuente de esta profanación. Prepárense, firmes mares. Estas criaturas no se parecen a nada que hayamos enfrentado antes. Rosalina, desde aquí podemos iniciar nuestra investigación. Hermano Teron, florcando tormenta. Llegaron en el momento más oportuno. Necesitamos ayuda. Nadie me acerdió sobre las dificultades de ser libre. ¿Vas a hablar o vas a ayudar? Sigamos con esta cacería en el agua. Ya, ahora partamos con Hermano Teron. Si escuchas las mareas, aprenderás un hecho de la vida. Es como si se hubiese levantado el velo que ocultaba el caos que lo dominaba. La corrupción de un mar tan grande no se puede llevar a cabo solamente con hechizos. Los cultistas deben haber erigido estructuras que les permiten canalizar su magia oscura. Debes encontrarlas y destruirlas, 21. Solo entonces podremos devolver el equilibrio a las aguas. Esto es mi culpa, amigo mío. El líder de estos cultistas no es ni más ni menos que el director Celoscuro, un hombre en quien confié como consejero y socio de negocios. Parece que no está de acuerdo con mi manera de llevar a cabo nuestras operaciones. Y llevó su ojo a niveles absurdos. Entregó su humanidad a cambio de poder y utilizó su frustración para derrocar a la aldea desde adentro. ¿Quién sabe cuál será su siguiente movimiento? Ya no puedo quedarme de brazos cruzados. Mata a Celoscuro. Demuéstrale que punta al suelo no caerá ante su locura. Creo... Mi pueblo ha caído ante los susurros enloquecedores de las voces que habitan en lo más profundo del mar. Los cultistas viven en cuevas en el océano y propagan la histeria a lo largo y a lo ancho de Tiragarde con sus rituales oscuros. Debemos poner fin a estos rituales, bestiuno, antes de que se vuelvan aún más incontrolables. La corrupción se esparció hasta el mar. Parte de nuestro trabajo es mantener a la raya de los monstruos de esta zona. Una magia cruel que se ha apoderado de muchas de estas bestias. Jamás se sonraría el desafío de una buena cacería, pero son demasiadas y no se abrumarán. Los huevos de estas monstruosidades se encuentran esparcidos por los terrenos de cría y emanan energía oscura. Ponte un par de botas pesadas y sal a pisotearlos. Y acá debajo de esta montaña bajamos y encontramos la cueva. Aquí hay un pilón. No protos, pero pilón igual. Y destruido. Y en esta parte encontramos otra cueva. Otra cueva, otra cueva. ¿Listo? Solo una más. Y el último pilón está por acá, el del oeste. Se ponen ahí y entran. Vamos. Ahí está el director, se lo oscuro. Llegas demasiado tarde. Puedes detener la marea que se alza frente a ti. ¿A qué sí? ¿A qué puedo? Nagua. Nuestro amo. Viene a buscarte. ¿Quién será su amo? No tengo un objetivo. Listo, destruimos el pilón. Uh. Mis exploradores informan que la corrupción aún está limitada al puerto. Debemos matar a todos los monstruos que se alejen demasiado. Y terminamos con mil misiones. Cuanto más tiempo podamos contenerla, más tiempo tendremos para detener su avance. Las mareas parecen calmarse. Quizás nuestro amigo haya logrado avanzar con su objetivo. Espero que así sea, porque algo más viene hacia aquí. ¿Viene algo? Ah, ya. Que las mareas te guíen. Los gritos se han calmado, al menos un poco. Que el mar te transporte con ligereza. Yo vigilo, puntanzuelo. ¿Este es el fin? Quizás el peligro llegue a su fin. Nadie me advirtió sobre las dificultades de servir. Bien, te cargaste al Saurok. La rata de Sentina se tirara en cualquier momento. Si no necesitas nada, retírate por favor. ¿Y tú? ¿Y ahora qué? Es mejor que no sepamos qué saldría de esos huevos corruptos si explosionaran. Aunque pude imaginar la lucha que quizás nunca tendremos que librar. Tengo monstruos que matar. ¿Y eso es lo que está ahí? ¿El jefecito? Jamás he visto un monstruo que no pudiera derrotar. Ey, no te puedo perder. Parece que se lo oscuro tenía otro razón en la manga. Y es la pesca del día. Será una castería legendaria y no dejaré que te quedes afuera. Ogri te llevará volando hasta el muro. Prepárate. Dame una bestia y mis firmes mares se encargarán de ella. Tenemos poco tiempo y el monstruo no dudará. Vamos. Los firmes mares están listos para lo que sea. Ahí está. El terror del mar bajo la influencia del maestro sombrío desde el oscuro. Y se hace un monstruo demasiado grande. Incluso para los firmes mares. Valor firmes mares. Denle con todo lo que tengan. Al cañón. Demole. Ah, yo tengo que apuntarle a las erupciones. No me di cuenta. Listo. Ingeniero. Mantén el rumbo. Fuego. La marea no espera a nadie. Aquí vamos. ¿A dónde vamos? ¿No? Manos a la obra. Una pelea para el recuerdo. Se fue. Bien. Bien hecho camarada. Ven a cazar cuando quieras. Ahora toma un grifo y ve a puntanzuelo. Nosotros limpiaremos esto. Sobrevivimos. Grifo llame. Mi incompetencia para gobernar casi provoca que el oscuro se apropiara no solo de la operación de pesca, sino de toda la aldea. No puedo quedarme de brazos cruzados y dejar que personas como él me ignoren por completo y actúen como se les dé la gana. Lo he comprendido. Gracias a ti. Muy bien. Un tanzuelo está a salvo, pero aún siento temor. Aunque era un hombre inteligente, Sela Oscuro nunca antes tuvo semejante poder. Sela Oscuro siempre fue astuto, pero jamás imaginé que se involucraría con una magia como esta, que canalizaría un poder capaz de causarle tanto desorden al mar. Debo regresar a mi hogar. Es posible que mi tío y sus mares sabios en Valle Canto Tormenta tengan más información sobre esta magia oscura. Gracias. Has salvado a este poblado y me has infundido valor. Albi y Terol, asegúrense de que puntanzuelo se recupere. Pronto tendrán noticias mías. Así que nada más que hacer acá, nos vamos. De muelle puntanzuelo. De muelle puntanzuelo.